Hola que tal, bueno pues aquí estoy de nuevo, he estado dos semanas bastante desaparecidas pero si os parece comenzamos y os lo explico Muy bien, pues si tenéis razón, llevo dos semanas sin subiros contenido y es porque estamos haciendo reformas en el aseo de mi madre hace ya unos cuantos meses antes de que ocurriese todo esto del COVID ella tuvo una fuga de agua hacia el vecino de abajo entonces vino el perito del seguro y nos comentó que había que cambiar esas tuberías porque ya eran muy antiguas Yo estoy grabando el proceso porque quiero que veáis un baño tan antiguo que ese baño tiene 40 y pico años, que tiene el edificio donde vive mi madre pues como con muy muy poco presupuesto se le puede hacer un aseo precioso a mi particularmente me encanta como está quedando además os llevé la cámara el día que fuimos a abricomar a comprar los materiales y quiero enseñaros como con poco espacio y con muy poco presupuesto se puede hacer un aseo precioso a mi particularmente me encanta como está quedando y como ya sabéis que me gusta tanto la reforma y la decoración me lo estoy pasando bomba comprándole cositas para hacerle un baño bonito y sobre todo un baño que tenga las características para una persona minusválida y que sea cómodo para que ella pueda acceder sola cuando yo no estoy con ella entonces es por eso que no he estado grabando porque ya sabéis que las tardes últimamente se las dedico íntegra a ella, estoy toda la tarde con ella pero es que hay mañanas que he tenido que estar subiendo porque los arañiles claro, le preguntan a ella y ella no sabe cómo va y en fin, que he tenido que estar subiendo, he tenido que estar saliendo corriendo a comprar esta misma mañana he tenido que ir otra vez al almacén de construcción para comprar cosas que faltaban y la verdad que no paro un segundo, no paro así que nada, este vídeo realmente se trata de mis productos terminados tengo aquí una bolsa enorme porque hace mucho que no subo este tipo de vídeos pero antes de que acabe el vídeo quiero hablaros de mi experiencia con el tatuaje corporal me he hecho un tatu, yo pensé que nunca jamás os contaría eso porque bueno, tanto mi hijo como mi hija tienen bastantes tatuajes corporales y yo ya estoy acostumbrada a ellos y como pienso que realmente lo que se han tatuado es bastante bonito y en zonas en las que pueden tapar, si necesitan llevar las tapadas pues yo ya me he acostumbrado, pero es verdad, os soy sincera yo creo que como todas las madres cuando son muy jóvenes y te dicen que se quieren hacer un tatu intenta retrasar ese momento lo máximo posible aunque es verdad que yo a mis hijos los he educado para que ellos sepan tomar sus propias decisiones yo no soy la madre que les suele prohibir las cosas siempre intento explicarles que consecuencias pueden tener sus actos pero les dejo que ellos mismos valoren si les merece la pena o no entonces, a pesar de mis recomendaciones, ellos decidieron tatuar su cuerpo y bueno, ahí lo tienen hoy día me encantan los tatuajes que llevan porque pienso que es una forma de expresión, de comunicarse y son como ya os digo, tatuajes que pueden ocultar si algún día su vida laboral así se lo requieren pues bien, yo ya he caído, he caído, me he hecho un tatuaje que ahora os enseñaré, os explicaré y os diré dónde me lo he hecho pero ahora vamos con el contenido del vídeo por el que habéis pinchado en el link que es para que os cuente qué productos que creo que todos son de cosmética he terminado y qué me ha parecido tras su uso yo como siempre lo voy a ir cogiendo al azar porque tengo una bolsa muy grande incluso algunos creo que están repetidos os comentaré antes de comenzar que esto que me estáis viendo en los labios es un tinte labial es un tinte labial este de Ego que ya sabéis que me vino una vez en una Disfruta Box el tinte labial le estoy dando últimamente un uso bestial y os explico por qué a mí no me gusta salir de casa con los labios sin pintar lo sabéis, además yo soy muy de rojo pero claro, es un coñazo es un fastidio pintarte los labios para colocarte la mascarilla primero porque se te desvanece y se te va por todo sitio la pintura labial y segundo porque se cae entonces desde que me estoy poniendo el tinte labial que ya veis que no mancháis nada yo me pinto los labios con el tinte me lo pongo por la mañana y estoy todo el día con los labios rojos aunque salga y me ponga la mascarilla la mascarilla no se mancha si lo dejáis secar convenientemente y si en algún momento te quita la mascarilla para hablar con alguien que conoces pues tienes los labios pintados y bien definidos no tenemos un borrón de yo que es la cara así que lo estoy utilizando muchísimo si tenéis alguno en casa os recomiendo que lo utilicéis durante todo este periodo de mascarilla que tengo una gana que se acabe que no lo puedo imaginar me imagino que estamos todos iguales deseando quitarnos la mascarilla muy bien, vamos ya con el vídeo que me voy por donde no es comienzo a sacar cositas de la bolsa voy a repetir enseñando dos productos para el cabello de la línea de mi rebotica y es la línea de cebolla estos productos ya os los enseñé cuando me los enviaron estos no los compré yo me los enviaron creo desde Octolim y ya sabéis que os he hablado un montón de veces de ellos creo que lo he sacado incluso en favoritos y me gusta un montón porque desde ya hace bastante tiempo casi un año sabéis que estoy intentando ponerle la menor cantidad de químicos a mi cabello yo tengo que teñirme el cabello porque tengo unas pocas de canas por aquí y por aquí pero ya sabéis que yo intento teñirme con tintes orgánicos y siempre busco mi propio color mi intención no es cambiar el color de mi cabello sino ocultar las malditas canas entonces ya que estoy dándole esos cuidados de tintes orgánicos intento buscar champús que no tengan sulfato para que no me lo agredan que no tengan parabenos ni siliconas para que no me lo ensucien y que además si es posible sea respetuoso con el medio ambiente pues bien cuando me enviaron estos productos me encantaron es la línea de cebolla, le da un brillo increíble a mi cabello me gustan muchísimo, son bastante respetuosos y yo me los volví a comprar, este de hecho es el segundo y ahora de momento no voy a repetir porque os enseñaré los champús que no paro y no paro y no paro de comprar que además os lo he sacado ya en favoritos y en productos terminados que aunque estos me encantan me gustan mucho más la mascarilla de esta línea también me ha gustado mucho y aunque son de cebollas tiene un ligero olor a frambuesa huele súper rico, huele a frambuesa aunque está ya totalmente acabado bien, seguimos seguimos con productos naturales, entre comillas y os voy a enseñar de la marca Love Beauty and Planet varias cosas por un lado ellos me enviaron un pack con distintos productos me enviaron cremas corporales, me enviaron gel de baño, me enviaron champús ese es el gel de baño que no podéis imaginar como huele a mi uno de los olores que más me gusta es el de sándalo de hecho casi mis velas preferidas son las que llevan algo de sándalo y este gel de ducha es vegano, completamente vegano toda la línea y me encantan porque todos sus recipientes son 100% reciclables incluso todo lo que va en papel no lleva plásticos y este gel me encantó y además me dejaba la piel muy muy hidratada yo no he vuelto a comprarlo porque hay geles que me gustan más que este lo que sí he repetido hasta la saciedad son con los champús ellos me enviaron varias líneas pero las que yo sigo comprando son los champús que no llevan sulfato, aquí lo indica de estos champús os he hablado varias veces yo utilizo para mí este rosa que es de... que lleva rosa porque está indicando más para el cuidado del cabello que está teñido huele genial, me deja el pelo súper brillante yo la verdad que me lavo el pelo muy a menudo yo cada dos días me lo lavo porque hago deporte y me gusta tenerlo siempre limpio pero podría aguantar incluso tres días sin lavar mi cabello usando este champú y para Carlos le compro también el que lleva a Sandro que a él le gusta mucho más y compro el acondicionador toda esta línea sin sulfato nos encanta cada vez, sí tengo que deciros, me cuesta más trabajo conseguirlo antes acudía a Primor y lo compraba allí me traía siempre de tres en tres pero esta última vez he tenido que hacer un pedido online a Primor porque en tiendas físicas no lo encontraba el precio de los champús suele ser siempre igual 6,50 euros, 7 euros aproximadamente no es un champú muy económico pero yo en cuanto a la piel y el cabello prefiero usar productos buenos que den resultados y que además no contaminen en exceso una de las cosas que seguro sabéis de mí es que para mí es importantísima la aromaterapia sabéis que me encanta tener mi casa y mi hogar lleno de velas me gustan muchísimo, me gustan arrabiar las velas si son naturales mejor pero también en el baño y en mi aseo diario me encanta sentir esas sensaciones mientras me ducho pues bien, hace tiempo una suscriptora me envió unas cuantas espumas de baño de estas de Superbetados Líder estas espumas me fascinan, me gustan muchísimo ya sabéis que yo compro muchas espumas de baño en ritual el formato de ducharme con un gel que parece una mousse me encanta sobre todo las que más me gustan las que más son las de la línea Trist porque ya sabéis que esas espumas son 100% natural no llevan fofato, no agreden la piel estas sí que llevan fofato pero esto le deja un olor a mi piel cuando me ducho que casi prácticamente me dura todo el día me encanta ella me envió una caja con un montón de espumas ya las he acabado todas y de verdad muchísimas gracias porque tuviste un detalle maravilloso te lo agradecí personalmente pero lo quiero hacer aquí en público muchas gracias la verdad que tenéis detalles preciosos conmigo no sé qué habré hecho para merecerlo pero yo simplemente más que que me enviéis un detalle el hecho de que salgáis a comprar y os acordáis de mí para mí es un lujazo gracias de verdad me encantan las espumas luego aquí en casa suelo comprar bastantes geles de baño de la línea Johnson son geles que van enriquecidos con frutas este es de papaya y me encanta me encanta el olor aunque realmente estos geles los han gastado mis hijos y les gusta mucho ahora tienen uno de mora de la misma línea para acabar ya con los geles de baño os enseño este de Natural Honey de Coco este sí lo he usado yo este gel de baño me encanta porque a mí el olor a coco me fascina a ver me gusta mucho la sensación del olor que me deja en la piel pero he de reconocer que no es un gel de baño que me hidrate mucho yo tengo la piel muy deshidratada porque tengo la piel deshidratada y aparte me ducho muchas veces el día que menos duchas me doy me doy dos porque yo salgo a hacer deporte por la mañana y por la noche y cuando vuelvo realmente me tengo que duchar pero es que a veces al mediodía me vuelvo a dar otra ducha ya incluso sin jabón para no fastidiarme tanto la piel pero es cierto que tengo la piel muy seca debido a que el agua de Málaga es mala y que a veces los productos cosméticos que utilizamos no nos cuidan lo que es la capa externa de la piel en exceso así que me encanta la sensación de olor que me deja en la piel pero no me aporta un grado de hidratación óptimo que mi piel necesita ya he acabado con los geles de baño os enseño esta mascarilla para el cabello que ha utilizado Susana es la de la de Argan de Mercadona es verdad que esta mascarilla huele súper bien esta mascarilla huele muy 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 bien lo que ocurre que a mi los productos para cabello que venden en Mercadona no me gustan porque tiene muchos químicos a ver es verdad que te la pones y te deja un pelo muy brillante pero te deja un pelo muy brillante te deja el cabello súper brillante porque estamos tapando los polos con la cantidad de silicona que lleva entonces no es bueno obstruir las fibras la queratina del cabello porque si no todos los productos buenos que intentamos poner encima si tenemos una capa de silicona no pueden penetrar dentro de la cutícula del cabello es por eso que yo intento no utilizar productos que lleven silicona pero bueno a Susana le gusta a ella le va bien y encima es una mascarilla que está muy bien de precio yo se lo explico le explico que es mejor que utilice algo bueno y a mi no me importa comprárselo pero a ella le encanta esa sensación de brillo que le deja en el cabello una sensación óptica más que nada porque no es un brillo natural y ha terminado con estos productos de aseo de baño para acabar sí con los productos capilares quería enseñaros esta mini talla de laca para el cabello de spray esta laca de Sebastián me encantó esta nos la regalaron en un evento blogue y es cierto que este fijador para el cabello me gusta bastante yo no me suelo usar yo no suelo usar laca en el cabello porque mi pelo es muy finito me lo lavo muy a menudo y no me gusta ya sabéis poner cosas que puedan agredirle pero es verdad que a veces tienes que ir a un evento te tienes que dar un poquito de volumen quieres que te dure el cabello o el peinado todo el día y tienes que echar mano a estos productos que están ahí en el mercado entonces esta laca sí que me ha gustado solamente es una pena que al ser una mini talla yo lo muevo y aún tiene pero algo ocurre que veis sale de vez en cuando pero no sale siempre así que ya lo voy a tirar porque me pone muy nerviosa si tengo que salir corriendo la quiero usar y veo que no saca producto ahora voy a ir con tres productos que os lo voy a enseñar aquí en productos acabados pero creo que antes de tirarlo lo pasaré a favoritos también son productos faciales dos de ellos son los péptidos de Etrevel el péptido de día y el péptido de noche sabéis que esto yo lo he estado usando con la máquina de ultrasonidos muchas de vosotras cuando subo un vídeo de rutina facial me escribís y me preguntáis si realmente es verdad que yo le dedico tanto tiempo a mi piel si es verdad que por la noche yo me pongo a desmaquillarme a ponerme serum a utilizar máquinas de ultrasonido a ponerme otro serum más a ponerme un contorno de ojo y ciertamente yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy haciendo cosas me encargo de mi casa de mi madre de ahora que no trabajo de muchas cosas más pero también dedico ese tiempo para mí primero porque lo necesito porque me gusta y porque me lo merezco yo necesito dedicarme esos ratos porque además me apetece y creo que que si somos constantes y comenzamos desde muy jóvenes estos cuidados que le aportamos a nuestra piel estos mismos tienen sus frutos a ver tengo 52 años yo me he cuidado de la piel siempre mucho y aunque tengo un poco de flacidez aunque tengo líneas de expresión puedo decir que la densidad de mi piel la textura y la apariencia sobre todo las que me conocéis en persona es una piel sana y eso aunque sí que es verdad en mi familia hay una buena piel tenemos una buena genética pero es fruto de todos los cuidados que me he dado entonces por favor os recomiendo que cuidéis vuestra piel que practiquéis la doble limpieza nunca os acostéis en la cama a dormir con los polos tapados por maquillaje retirad todos los restos de impureza y utilizar productos de calidad a veces es mejor tener un solo producto que es un solo producto para la piel que sea la bomba a tener un montón de cosméticos que juntándolos todos ellos no van con duro entonces os recomiendo un montón los péptidos son unos antioxidantes y unos superalimentos que son la leche para la piel y aplicados con estos aparatos de ultrasonido se ven los resultados algunas de vosotras me habéis escrito y me habéis dicho si este aparato quita flacidez a ver vamos a ver la flacidez es muy difícil quitarla la flacidez no ser operando con unos hilos tensores o con unos buenos masajes o con una cirugía es prácticamente imposible quitarla pero lo que sí os va a aportar una luminosidad una textura y una densidad en la piel maravillosa que es lo que yo he comprobado a base de estos tratamientos así que sí que os lo recomiendo 100% y en cuanto pueda volveré a pedirlo otro producto para la piel que he terminado es el serum de casmara este ya sabéis que me lo traje cuando fui a hacerme una limpieza facial a Verosan Beauty y ellos los productos que utilizaron aparte del mismo que de las manos de la técnico que me lo hizo que fueron maravillosos me trataron súper bien los productos que utilizaron en cabina eran productos de casmara entonces ya sabéis que os comenté me traje un pack con el contorno de ojos la crema hidratante y el serum esta línea Power Leaf 4D está especialmente indicada para piel madura y creo que de todos los serum que he utilizado en mi vida es el serum que más me ha gustado yo cuando voy gastando productos a pesar de que me gusten mucho cuando veo que se van terminando muchísimas veces me pongo contenta porque como siempre tengo ahí más productos de los que me compro o de los que me envían para empezar y soy además tan novelera tan ansiosa estoy deseando terminar el producto que estoy usando en este momento para comenzar un producto nuevo pues no me ocurrió con este este producto me dio una pena tremenda terminarlo porque es un serum que me encanta bueno pues continúo que me había quedado sin batería lo que os decía es un serum con una calidad excelente en los laboratorios de casmara hace productos muy buenos que yo ya había oído hablar de ellos hace mucho tiempo y la verdad que este serum me ha dado muchísima pena de terminar porque me gustaba realmente así que estos son todos mis productos acabados ahora si os parece voy a hablaros de mi experiencia por primera vez con un tatu corporal y os explico un poquito mi hijo Carlos tiene bastantes tatuajes en el cuerpo y hace muy poquito hace dos semanas se tatuó en el brazo un dibujo precioso que aún se está terminando de retocar y yo llevo tiempo comentándole que tenía muchas ganas de tatuarme unas golondrinas en la nuca a ver yo soy muy cuidadosa con con los tatuajes o realmente pienso que para todo hay una edad y no pienso que ya una señora con 52 años deba de ir llena de tatuajes bueno al menos según mi forma de pensar pero me apetecía tener tatuadas tres golondrinas pequeñitas en la nuca ahora las enseño entonces como no estaba muy segura de que a mi me fuese a gustar llevar eso pues lo que hice me compré unas calcomanías de golondrinas que encontré me las puse y el resultado me encantó realmente me gustó y me sentí bastante identificada todo el mundo que me está viendo las golondrinas me pregunta si realmente significa algo bueno esas tres golondrinas son representan realmente a mi familia la familia que yo he creado y me gusta llevarlas ahí y entonces os la voy a enseñar pero primero os quiero decir y explicar donde me las he hecho yo he acudido a un centro de tatu que hay aquí muy cerquita de mi casa tengo que deciros que aunque yo abre este centro el tatuaje he ido yo me lo he pagado yo lo que ocurre que a mi me gusta me gusta hacer referencia y cuando veo que un profesional lo ha hecho bien y el resultado es como yo quiero a mi me gusta también darles esa publicidad o darle abrir esa puerta para que lo podáis conocer porque algo que a mi me funciona también quiero que os funcione a vosotros entonces os dejaré aquí el logo del centro y de todas formas en la cajita de información os dejaré el teléfono la dirección y el nombre del centro y para cualquier cosa le podéis preguntar a Manu que es un chico joven divino que tiene unas manos que vaya porque lo que le enseñé que quería es justamente lo que me ha hecho muy bien ahora ya tengo mis cuidados que no le dé el sol no ir a la playa unos días me estoy poniendo la cremita y bueno os lo enseño primero como me ha quedado las golondrinas no sé si la podréis apreciar ahí están mis tres golondrinas y yo estoy como loca con ellas yo realmente el día que fui a hacerme el tattoo bueno fue un desastre porque confundí el horario en fin vamos ese día fue de película pero bueno yo acudí allí a hacérmelo y hablando con Manu como yo hablo con todo el mundo pues le comenté que tenía un canal de youtube y me dijo ay pues mira lo podíamos haber grabado y ya le comenté y yo digo uff pero es que yo no me he traído cámara y nada pero bueno si quieres voy a grabar voy a grabar unos clips con el móvil y es como es tan apañada y dice ay Nuria pero yo tengo aquí un ipad te lo voy a grabar con el ipad y entonces todas estas imágenes que os voy a poner y estos trocitos de clip mientras me lo hacía lo grabamos con el ipad quiero decirlo que a mi en ningún momento me molestó ni me dolió a mi me encantó el trato las medidas higiénico-sanitarias que se tuvieron y nada espero que disfrutéis con mi experiencia en el tatuaje corporal que si os apetece os lo hagáis porque verdaderamente hay tatuajes maravillosos seguir a un centro especializado que os dé todas las garantías del mundo y que conserve todas las normas de seguridad y ya está y a disfrutarlo y ya está Gracias por ver el video. 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 Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, me ha encantado volver, intentaré ponerme poco a poco al día, pero es que cuando no es una cosa es otra y no tengo tiempo de nada. Así que nada, yo ya me marcho, espero no haberos cansado, os mando un beso enorme y nos veo muy pronto en el próximo video. Adiós.